Bueno, en el Parlamento, la verdad, uno no sale de asombro en asombro, de sorpresa en sorpresa. Cada día, a pleno, la verdad, es que están siendo, están siendo plenos interesantes, porque cada día se entera uno de cosas que, bueno, quizás sea por mala información, quizás sea por, no sé, porque el día a día a uno le distrae de centrarse en temas, pero, bueno, nos enteramos en el Parlamento de Cantabria que en cuatro años, incluso creo que en ocho, pero, bueno, en los últimos cuatro años que la responsabilidad de la construcción de viviendas estaba en el área socialista, no se ha construido en Cantabria ni una sola vivienda pública. Eso es, ¿cómo puede ser? Pero si se han anunciado miles de viviendas y miles y miles y miles que ya perdimos la cuenta, ¿cómo es eso? A ver, en los últimos cuatro años no ha construido el gobierno de Cantabria ni una sola vivienda pública, mientras que el Ayuntamiento de Santander sí que hacía sus funciones. Aquí al lado del Parlamento hemos visto cómo se han inaugurado unas viviendas preciosas y espectaculares en los últimos meses y ha llegado a construir mil y pico viviendas en los últimos 15 años, cumpliendo sus obligaciones para los ciudadanos. El gobierno de Cantabria ha estado a espaldas de esas obligaciones y no ha construido en los últimos cuatro años ninguna vivienda pública. Esa es una situación que va a cambiar absolutamente y ya el viernes la presidenta Buruaga anunció un plan, porque aquí hay otra cuestión muy importante. Hay fondos públicos, fondos europeos para hacer vivienda, para poder alquilar a nuestros jóvenes en unos precios bastante asequibles y esos fondos no había intención de invertirlos. Nos han dejado ya muy poco tiempo para hacer esos proyectos y yo quiero agradecer desde aquí tanto la labor de la propia Dirección General de Vivienda como de los ayuntamientos de Cantabria, de todo signo político, porque todo ha sido llamar a estos alcaldes. El otro día lo presentamos en el Ayuntamiento de Polanco, pero también en Bezana, también en Santillana, también en Torre la Vega, también en Reynosa, en Santoña, en muchísimos ayuntamientos con los que hemos hablado, Laredo, muchos más, vamos a realizar esas viviendas, vamos a trabajar muy duro porque tiene que estar para el año 2026 acabadas y puestas en funcionamiento, pero la disposición del gobierno es total, vamos a coger esos fondos europeos y con cada euro que vienen de fondos europeos el gobierno de Cantabria pondrá otro euro más para poder dotar a muchos de nuestros municipios de viviendas en alquiler para jóvenes, en un alquiler a precio asequible que permitan que puedan emanciparse cuanto antes. Y lo que es muy triste es que esos fondos no se pensaban utilizar, pensaban devolverse y para nada. Este gobierno no está dispuesto a ello y por eso agradecemos enormemente la labor y la agilidad de todos estos ayuntamientos que están colaborando con el gobierno y que todos los ciudadanos de Cantabria tengan claro que en el 2026 tendremos viviendas protegidas en régimen de alquiler que estará en una disposición de nuestros jóvenes y vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para llegar a cumplir ese objetivo. Bueno, dices tres cosas que yo me quedo para allá. ¿Cómo que unos fondos europeos no se pensaban utilizar, que pensaban devolverse? ¿Eso cómo... Pues así, así me lo transmitió a mí la consejera saliente, que no daba tiempo ya gastarlos y por eso nos iban a invertir. Lógicamente va a dar tiempo y vamos a trabajar todo lo que sea necesario, a pesar de que los plazos son muy justos, pero lógicamente no podemos permitir que Cantabria prescinda de unos fondos a los que tiene derechos y que encima van... Es que aquí se nos olvida muchas veces que muchos van de progresistas y progresismo es pagar el bono de alquiler que no se pagaba, pagar el bono joven que no se pagaba, hacer viviendas para aquellos que las necesitan que no se hacían, eso sí que es progresismo. Y este gobierno, si eso es progresismo, es muy progresista. Bueno, y ese tema también recurrente que va unido, el tema de los bonos, de las ayudas, a los jóvenes, al alquiler, ¿eso cómo...? Eso ya estamos puestos al día, faltaba muchísimo dinero por pagar y vuelvo a lo mismo. Pero el dinero que había, ¿no? El dinero que había, que estaba en caja. ¿Y qué se hacía con ese dinero? ¿Se invertía en bolsa? No, estaba en la caja y el problema es que no se gestionaba. La consejera saliente no había dado la orden de pago, de que se tramitara ese pago, yo la di y en cuestión de una semana se desbloquearon todas esas cantidades y es que no es justo porque todos tenemos que entender que un bono joven es para aquellas personas que necesitan pagar una parte de su alquiler, que no llegan a ello. Y muchos de la gente que lo pidió, posiblemente un año y medio más tarde, cuando salíamos a pagar, ya no era necesario, porque igual ya les habían quitado esa casa a la que tenían derecho. Por lo tanto, tenemos que pagar de una forma mucho más rápida, así se han dado las órdenes y así se está produciendo ya. Estamos puestos al día, lo que no entendemos, por qué esos que se dicen progresistas hacían lo que han venido haciendo durante estos años. Estaban más preocupados, por supuesto, de otras cosas que no sé cuáles eran, que de trabajar por aquello que les pagaban los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.